Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de algo que al principio de este espacio, al principio del programa, pues hacemos referencia del miedo, de este miedo que de repente, pues todos tenemos para ciertas circunstancias, que se vuelve generalizado, que se vuelve universal, pero la pregunta es, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué de repente dejamos que el miedo nos gane, nos absorba, nos controle o nos descontrole? Y bueno, para eso nos acompaña el día de hoy Fernando Figueroa, psicoanalista. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, como siempre. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué sentimos miedo? Hay cosas que de repente son, podríamos poner entre comillas, naturales, normales, y sin embargo hay para otras personas que no es así. Entonces caen en esta parte del miedo, de la desesperación, de esta emoción que no tienen control, pero se enfrentan a esta situación. Y que además hay otros que a lo mejor, como decía también Fernando al principio, ver una película de miedo lo gozamos, o nos gusta, pero me parece como una contradicción tener miedo y luego además gozarlo, ¿no? Déjame decirte una cosa. El miedo es un significante aprendido. Es decir, es una condición verbal que se interioriza en el sujeto, sobre todo en el niño, conforme va creciendo con base en todos aquellos estímulos que les sorprenden o que les son inesperados y que potencialmente pueden provocar dolor. Lo primero o lo que antecede a la condición temerosa es la condición dolorosa. Es decir, primero se experimenta dolor y después se construye ese significante acerca o entorno del miedo. Podríamos separarlo en dos grandes tipos de miedos. Aquellos que tienen que ver con el ataque directo al propio cuerpo, un pellizco, una bofetada, incluso una caricia puede provocar miedo, y aquellos que tienen que ver con cosas que amenazan la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad, y que son básicamente de la adolescencia. Ahí se empieza a construir ese miedo que va a terminar coronándose con este temor pánico, temor-pánico, de la etapa adulta ante cosas absolutamente inusitadas. Para nosotros es la relación entre lo que una vez fue familiar, Hemlich, y lo que después va a devenir como ominoso, Hemlich, es decir, todas las cosas que nos provocan temor fueron una vez absolutamente familiares para nosotros. Pero conforme fuimos creciendo, eso que era familiar se hace remoto, se hace extraño, se hace ominoso y se hace siniestro. A ver, decías, por ejemplo, Armando, Fer, decías, ¿Este miedo se va dando en la adolescencia? O sea, es decir, porque entiendo que a lo mejor como los bebés sienten miedo, los bebés llegan a sentir miedo, no. Y entonces vamos creciendo y vamos entendiendo las circunstancias y la razón del miedo. Nos van haciendo entender. Nosotros en ningún momento lo entendemos, porque si el miedo se entendiera, dejaría de serlo. Porque justamente el miedo fue algo que conocimos, algo de lo que hablamos, algo que tocamos, algo que estuvo frente a nosotros. Pero los adultos que nos rodean nos van diciendo, eso no lo toques, eso te puede morder, eso te puede amenazar, te puede herir, te puede doler. Y así es como se va construyendo la idea de miedo, que después se va a transformar hasta en ataque de pánico. Ahora, eso se va quedando en el cerebro. Eso se va quedando en nuestro interior. Y entonces va generando estas experiencias de como el fuego, ay, me quemé, entonces ya nos provoca esta situación. Pero de repente hay miedo infundado. Hay este miedo en el que ni siquiera nosotros conocemos, como el miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, el miedo a algo que ni siquiera percibimos, algo que ni siquiera vemos, algo que ni siquiera sabemos, y nos enfrentamos a esta situación que me parecería más una cuestión psicológica. Mira, déjame usar un ejemplo que para mí es muy divertido. Nada grato, pero muy divertido en este momento. Esta primera mitad del año no hay verificación de nada. No hay contaminación, reportes de contaminación, no hay inversiones térmicas, no hay muerte de los ciudadanos de la Ciudad de México por montones, no hay absolutamente nada asociado con la quema de combustibles en automóviles. Pero poco a poco va creciendo ese temor de que la siguiente parte del año nos van a verificar no solamente lo de costumbre, sino las llantas, la pintura, el que esté limpio, el que esté sacudido, el que sea bonito, el que esté pintado. Todos esos rumores que son parte de información verídica o no, eso es irrelevante, se van juntando y van constituyendo una bola de nieve. Y lo que era simplemente este periodo o no, el próximo sí, y aquí no pasa nada, se está convirtiendo en un verdadero pánico para la población de la Ciudad de México. Ahora, esto que estás diciendo, esto que estabas comentando en torno a lo que podría ser de la verificación, de lo que podría ser el control... Están llamando un teléfono, una llamada telefónica... Perdón, disculpa. ¡Qué miedo! Bueno, ya, esta parte de lo que nos estás diciendo, entonces, a ver, déjame entender una cosa, el miedo es control, tiene que ser parte de un control. O sea, la misma estructura te va generando este miedo para que tenga un control sobre ti. Efectivamente. Y ese control puede ser, digamos, implícito a una forma de vida conocida que empieza a cambiar radical y muy rápidamente y el sujeto no puede adaptarse a ella y desarrolla esta sensación de destructividad. O bien, puede ser muy lenta y poco a poco nos vamos adaptando, pero algo se nos queda de que puede volver a temblar terroríficamente dentro de 20 años. Eso sería parte del medio real. Pero podemos hablar de que hay tipos de miedo. No exactamente tipos de miedo, pero sí al menos ciertas naturalezas subjetivas en torno del miedo. Desde el miedo a la mutilación, el miedo a la destrucción, el miedo fóbico, que es un sinnúmero de cosas, el miedo generado por la posverdad, el miedo generado por los edictos imperiales de las familias políticas mexicanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y entonces este miedo que te gusta? O sea, el por qué las películas de terror funcionan, el por qué hay una casa... O sea, a mí me encanta ir, por ejemplo, a la casa del terror, ¿no? Y me encantan las películas y si no me asustan me siento defraudado. Y entonces ese tipo de miedo... Porque ese miedo está construido, está soportado por algo que ya sé que existe, algo a lo cual estuve expuesto sistemáticamente y que en el principio no me fue aterrador, por el contrario, me fue profundamente seductor. La base del por qué el mito de Drácula es prácticamente eterno es justamente por eso, porque se interioriza en la infancia como un miedo seductor y no como un miedo pánico, que sería distinto, por ejemplo, para Frankenstein. ¿Hay algo que tiene que ver con la imaginación? Porque, por ejemplo, en guionismo sabemos nosotros que cuando escribimos algo que el público nunca ve, pero que él mismo puede generar en su imaginación, es mucho más temeroso que meter un monstruo, ¿no? Por ejemplo, o sea, el bebé de Rosemary jamás ves algo así... O sea, no ves como en esta película donde ves diablos y demonios, no sé qué, pero te da muchísimo miedo. Y se van insertando poco a poco en las diversas escenas de ese miedo generado por nada. Antes de psicosis, el temor que algunos pacientes ahora tienen de que cuando se están bañando, si la cortina no es totalmente transparente, hay algo del otro lado que los está amenazando, se sembró por la película y los subsecuentes comentarios que se fueron socializando. No porque realmente exista un psicótico detrás de todas las cortinas de bañera esperando que uno entre a ella. Bueno, es como la suerte de la película de Tiburón. Vamos a seguir platicando del miedo y los invitamos a que nos escriban, a que nos hagan sus comentarios a través de arroba.vallis. Vivamos al corte, regresamos a tú, a tú, ¿y tú a qué le tienes miedo? ¿A ti qué te espanta, qué te da miedo, qué te ha frenado, cómo te ha frenado el miedo o cómo te ha motivado el miedo de alguna manera? Vamos a la pausa, regresamos. Fernando Figueroa, Carlos Armando y bueno, se une aquí con nosotros José Antonio Pontón para platicar. Estamos hablando del miedo, lo que nos provoca el miedo. ¿Por qué nos gusta el miedo? Dice Raúl Tamayo. Yo le tengo miedo a que en las elecciones gane y ya sabes quién. Bueno, cada quien tiene miedo a lo que sea. El miedo origina cambios fisiológicos, ¿no? De alguna forma. Sí, claro, por supuesto. Básicamente son a nivel de neurotransmisores asociados con el tono muscular y con la tensión. Entonces, los torrentes de adrenalina, los torrentes de dopamina, todos estos neurotransmisores que tienen que ver con la fuerza muscular para poder huir o estar atentos para que algo no nos devore en cualquier sentido, ya saben quién, pues genera ese tipo de problemas. Ahora, decíamos... Hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, un miedo me puede dar una película, un videojuego y ese como miedo nerviosito, absurdo que me puedo reír de pronto del susto. Y hay otro miedo de... Pues igual me sacan aquí un... Mamá, y me asaltan y pues ese miedo es como muy diferente, ¿no? O sea, no está tan chistoso eso. Sí, claro. Son intentos de clasificación del miedo, pero básicamente es el temor, el miedo, el horror y el pánico. Ok. Esas son, digamos, que la nomenclatura estándar que explica desde algo que simplemente me puede dejar un tanto conmovido, es decir, aparece una araña y yo le tengo... O una montaña rusa, ¿no? O simplemente alguien me apaga la luz, simplemente con eso. Hasta el salir huyendo y verdaderamente quedar paralizado porque no sé qué hacer. Ok. Ahora, esto que... En lo que estás hablando, Fer, del asunto de... Pues llamémosle categorías o la forma de distinguir o medir el miedo, pero también lo que sí creo es que el miedo da un... altera la percepción de las cosas y entonces caemos precisamente en donde quizá a lo mejor... Es como esta parte de... Empezamos a hablar de espantos o empezamos a hablar de esos y luego resulta que empezamos a ver cosas, aunque no existan, o empezamos a escuchar cosas que no existen y entonces empezamos a generar una situación mucho más anormal en el cerebro. Sí. ¿Por? Porque se asocia, primero el estado físico exclusivamente, la respuesta neurofisiológica que el cerebro genera ante ese estímulo inusitado y por el otro lado todas las cosas que tenemos en la memoria como un gran catálogo de eventos potencialmente destructivos para nosotros y los ligamos. Y una vez que ligamos una cosa con la otra construimos la historia correspondiente y al final efectivamente el ovo feroz y viene por mí. ¿Eso es un mecanismo de defensa? Es decir, que el mismo cerebro vaya de alguna manera generando la propia historia de lo que no va a pasar, pero va llenando estos vacíos. No, es un mecanismo natural. Es decir, el poder asociativo que el cerebro tiene es lo que le permite darle sentido a la realidad. La realidad como tal nosotros la consideramos única y exclusivamente la realidad psíquica. Es decir, lo que yo pienso y las posibilidades de que eso que pienso tenga un referente en el mundo de lo físico. Pero el mundo físico tal y como este es, es inadmisible para el cerebro. De hecho, genera locura como tal porque el cerebro no está diseñado para captar todos y cada uno de los detalles que lo físico tienen por sí mismo. ¿A qué me refiero? El ojo humano no tiene la capacidad de ver lo que creemos que vemos. Gran parte de lo que creemos que vemos lo construimos por asociación. ¿Y tiene que ver con las culturas también? Porque, por ejemplo, esta obra de La Dama de Negro únicamente está en Londres y en México. O sea, ha durado veintitantos años, pero en otros países no funciona. Sí, efectivamente. Tiene que ver con los contenidos culturales. Gran parte de los contenidos culturales y artísticos occidentales no tienen impacto alguno en el mundo oriental y viceversa. O sea, ¿un nórdico puede ir a un panteón en la noche y no le da nada de miedo? Y de hecho, ni siquiera entendería por qué hay un panteón como tal. Así como lo construimos nosotros, no tendría ningún sentido. ¿Hay miedos heredados? Sí, pero es básicamente cultural. Es decir, son familias que tienen un atavismo, un mito de origen que se va transmitiendo de generación en generación y entonces, aunque ninguno sea hemofílico, tienen pánico a los cortes de cualquier tipo o a la sangre en sí. Ahora, esto que dices es bien importante. El asunto de lo que decíamos de el miedo, porque el miedo finalmente ayuda también para una cuestión de control para quien lo instituye, para quien lo maneja, para quien lo puede infundir a otras personas. Lo hemos visto en gobiernos, lo hemos visto en una sociedad, pero también lo hemos visto en la religión. O sea, la religión juega un papel esencial y fundamental en el tema del miedo. ¿Qué cosa? Que nos estás llevando al terreno más pantanoso y escabroso. Y el pánico total. Y el pánico total. Bueno, a lo mejor sí, por eso te decía, ¿por qué? Pero es como también este mecanismo de funcionalidad que a veces no sé si sea bueno o malo o qué tan necesario tiene que ser en la vida de una persona porque a través de estas cuestiones culturales, de religión, de cultura, de política, nosotros nos vamos metiendo cada día más y más y más y más. O sea, hay a la gente que le gusta vivir de esa manera. La religión es capaz de aglutinar tanto lo político como lo místico y hasta lo mágico. Y en esa condición tiene un soporte enorme para la construcción del miedo. Pero tiene una variante muy particular que este miedo se construye sobre funciones caníbal. Es decir, la ingestión simbólica del cuerpo del cuerpo de tal o cual divinidad, deidad, llámesele como quiera, es la base del miedo. Si yo fallo a ese acto caníbal, a ese acto de la tribu original, estoy en pecado. Entonces, ese temor no solamente es una naturaleza, tiene características muy particulares, es uno de los más terroríficos porque no solamente alcanza la vida cotidiana como la conocemos, sino el más allá. ¿Hay personas que no pueden sentir miedo? ¿O fingen no sentir miedo? Hay reportes de personas que por algún problema neurológico no sintetizan los neurotransmisores asociados con el temor, pero son reportes muy extraños de situaciones muy particulares en las que el daño cerebral es enorme o que la condición física es todavía, sobre todo con mutilación, es todavía más drástica y parece ser que se inhibe las condiciones asociadas con el miedo, no que desaparezca. ¿Cómo es el tratamiento para quitar ciertas fobias? ¿O todas las fobias se pueden quitar o no se pueden quitar? Todas las fobias pueden ser removidas, pero no se pueden desaparecer del todo porque están asociadas con el periodo infantil y generalmente la siembra la madre. Son madres fálicas, son madres profundamente destructivas, perversas de hecho, que son capaces de sembrar miedos selectivos para mantener el control de sus propios hijos e hijas. Ahora, antes de continuar con esto, a ver, márcanos la diferencia entre el miedo o los miedos y las fobias, o sea, que entre una y otra se mueve un objeto que está sembrado o que es descubierto por el sujeto y que va construyendo en derredor de él una historia de destructividad. O sea, un poco como, no metas el dedo ahí porque te vas, te lo va a morder una víbora. Exactamente, no metas la mano en ese agujero porque te va a salir una víbora. Esto poco a poco se va construyendo y asociando de cosas que no tienen nada que ver ni con el agujero ni con la víbora, pero el sujeto las va asociando y termina efectivamente con una fobia a los agujeros o a los agujeros. Y eso va a tener, como puede pensarse, una repercusión en la vida sexual. Ahora, me imagino que en esta parte habrá miedos universales y miedos particulares. No lo sé, es como una pregunta a lo mejor vaga. Yo no podría aseverar que haya miedos universales. Hay miedos generalizados, sí. A los terremotos es algo que compartimos prácticamente todas las culturas. ¿Y el pánico se contagia? Sí, efectivamente, el pánico puede socializarse a partir de ciertas situaciones potenciales, es decir, el rumor. El rumor ante algo que no ha sucedido pero que puede suceder y que alguien experimenta delirantemente y que empieza a comunicarlo a todos los demás y todos los demás dicen, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y efectivamente el lobo nunca llegó. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo. para terminar nada más esta pregunta, ¿en qué momento el miedo empieza a ser tóxico? En el momento en que paraliza al sujeto y este no puede utilizar ninguno de los mecanismos o de defensa o de racionalización del evento. Pues gracias, gracias Fernando, híjole, se quedaron un montón de cosas por platicar pero ya se nos ha dado el tiempo. Muchas gracias Fernando Figueroa psiconalista, tus datos Fernando. Gracias a ti 5604-9848.